se dice muy bien dentro del largote de la lucha libre mi estimado Leo que las mejores rivalidades se dan entre los que fueron mejores socios y en este caso con Mikey pues hay una historia ¿Cómo te sientes después de que se da esta agrupación tortugas verdes y que a la postre pues tuvieron esa camaradería y ahora pues están desconociendo y se están viendo en un plano ya de de rivalidad que antes fue de de compañerismo. Claro me me siento emocionado es es algo muy emocionante aparte de ser tortugas este los mismos años que lleva él y los mismos años que él debutó ahí en Naucalpan los debuté yo junto con él de hecho debutamos en en la misma función era fue un torneo film lo recuerdo bien entonces es emocionante es nos vamos a quitar la espina nos vamos a quitar la espina porque llevamos o sea crecimos juntos todos estos años hemos estado creciendo juntos y y es muy emocionante y nos conocemos nos conocemos muchísimo hemos sido rivales hemos sido compañeros ahorita vuelvo a hacer otra vez una rivalidad con él pero más fuerte más fuerte porque ya estamos hablando de unas cabelleras. Paradojas de la vida y de la lucha libre también el que los que los que fueron sus eternos rivales ahora te tiendan la mano en verdad confías en las tortugas negras para que te respalden en esta nueva misión en contra de Mike pues pues sí y no yo sé que en cualquier momento como lo dijo este Rashata en en una entrevista que que si llegaba yo a meter el pie o algo este se iban a venir contra mí este ahorita estamos en un plan de que me me están este apoyando pero no de todos modos yo desconfío ahorita de todos yo estaba solo con las tortugas verdes estuve mucho tiempo solo y ahorita este pues si confío en ellos pero tampoco puedo cerrarme de ojos y confiar totalmente en ellos pueden pasar muchas cosas esto es lucha libre y pueden pasar infinidad de cosas. Muy bien y por último sabemos que pues mal empieza la semana cuando el horcado lo van a ejecutar el lunes no y esta situación palabras más palabras menos con este refrán pues también te queda como anillo al dedo porque mal empieza el año para ti al perder la máscara y en una forma súbita en una forma inesperada en una forma pues opresiva para muchos y sobre todo por esta situación tú consideras que es el momento de apostar la cabellera no será tan apresurado porque eso puede ser también en la debacle para ti. Mira lo de el 2 de enero yo lo veo como un tropiezo como un error y pues creo que me confié demasiado de hecho no creo que haya perdido contra alguien creo que perdí contra mí mismo fue un error fue un tropiezo y ahorita posiblemente si tengan razón que es muy muy repentinamente apostar la cabellera pero yo ahorita siento que la necesito yo necesito una cabellera y más y es la de Mike para recuperar credibilidad para levantarme de ese tropiezo yo la necesito y y si ya se se unieron Hellboy y Black Dragon pues mejor para mí quien sea yo necesito la cabellera de quien sea pero si es la de Mike mucho mejor. Perfecto pues muchísimas gracias y ojalá los planes salgan Leo para que podamos desarcir un poco la cuestión de la máscara. Sí claro esperemos que que ese sea el resultado que sea el ganador y que me lleve una cabellera entre mis manos porque ya sería sería algo fatal que yo las perdiera. Perfecto muchas gracias. No gracias. Muy bien pues vamos a comenzar una de las preguntas en la que reiteraba con con tu actual rival es esta situación de su pasado el hecho de que hayan hecho una gran alianza como parte de las tortugas y que bueno esto también desencadena buenas rivalidades y en la historia de la lucha libre siempre se dice que las mejores rivalidades son con aquellos que alguna vez fueron aliados perdón. Entonces este cómo cómo te sientes con esta cuestión hay sentimientos encontrados de de darte este duelo de cabelleras con un viejo aliado con un viejo amigo. Pues a lo mejor sí sí me pesa sí me duele porque como tú lo dijiste fueron casi cinco años de tortugas que estuvimos juntos la verdad fue una etapa muy grande para mí muy especial porque yo creo que de ahí fue donde empecé a destacar pero no todo es color de rosa mi Sergio así te lo digo este entre tortugas había rivalidad sí por querer ser el mejor por por verse uno más que el otro entonces yo creo que esa rivalidad no es ahorita ya llevamos tiempo así pero pues simplemente yo creo como profesionales debemos de demostrar todo arriba del reino pero sí yo creo que sí ahorita tengo un coraje muy inmenso ya que las dos este las dos luchas que ahorita hemos estado pasando no no me ha podido ganar bien y yo creo que los referis también ahí cuando quieren nada más ven lo que pueden. Hablando de esta cuestión del duelo de egos también es importante señalar dentro de las respuestas de Leo era la cuestión de que él era la última tortuga los últimos el último que quedó de esta agrupación tú al momento de perder la máscara das un giro de 180 grados te vuelves stripper te vuelves un big stripper un concepto que fue exitoso dentro del grupo internacional revolución y que fue elegando también en cierta manera a otros grupos incluyendo a las tortugas crees que también el recelo venga desde ese punto de vista de haber saltado a un concepto que se volvió grande y que él se haya sentido pues abajo dentro de de las preferencias del público yo creo que aquí como todo cuando tú vas escalando creo que hay envidias no y creo que por todos lados te van a caer que no es mal luchador no entrena esto y el otro entonces yo creo que si esa etapa a él le pesó porque yo creo que desde las tortugas él se quedó inactivo yo seguía activo ahora sí que afortunadamente este la empresa me tomó para el concepto de los big strippers como lo dices fue un exitazo hemos este ido a pisar también con triple a cuando este entonces para todo esto este así como duele pesa yo lo siento así no y si él quedó inactivo y ahora sí que nosotros estando aquí con la empresa y que nos dieran otra oportunidad para seguir este progresando pues yo creo que eso fue lo que le pesa más a Leo en su momento tú viviste también la pérdida de tu máscara una situación muy similar a la que vive ahora tu actual contrincante consideras que desde el dolor de esa derrota es como va a salir para enfrentarte en este cuadrangular de cabelleras y por eso pueda ser también el talón de Aquiles que tú puedas aprovechar para ganarle pues como tal talón de Aquiles no no o sea yo aquí ahorita este he estado preparándome y la verdad este he cambiado muchas cosas de mi vida anterior a las de ahorita no es confiarme como tal porque la verdad sabes que un golpe de suerte puede cambiarte en un instante el triunfo la derrota perfecto pues mucho éxito en este compromiso y que las cosas salgan para bien tuya muchas gracias mi sergio excelente tarde chao 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 Gracias por ver el video.